¡Hola piratas! Estoy muy contenta, me gusta muchísimo Bueno, no sé si lo habéis visto en Twitter, pero hice un hashtag para el próximo preguntas y respuestas del canal que es Oli2000 Si alguien más ve este vídeo y quiere animarse a participar, puede hacerlo porque además va a haber un sorteo de un libro de la trilogía de amor y virtud Bueno, abuelita, ¿quieres decir algo? Te digo que tengas mucha suerte con los libros, que te quiero mucho Y que me voy a venir a vivir contigo Ay, pues yo cuando tú quieras, ya sabes que estás en casa Me voy a vivir contigo para que tenga más tiempo de escribir y de pensar Y ya que estoy aprovecho para decir que hemos creado el canal de Pretty Little Writers que lo voy a dejar aquí en la imagen mágica Estamos muy ilusionadas con este nuevo canal Es un proyecto en común con Laura Targa, con Beatriz Esteban y con Arantxa Gómez Y básicamente surgió de un fin de semana que pasamos juntas en Gandía Con la copia que está teniendo, nosotros lo que queremos hacer es darle continuidad Entonces nos hace mucha ilusión ¡Hola amigos de la pirata! ¡Hola! Bueno, ahí habéis visto a la mamá Hats y a la abuela Hats La nieta Hats Es la primera vez que vengo a ver a mi nieta desde que está aquí en Valencia Que no me acuerdo si los fallos que hace ya Porque es que, que me está siendo mayor, quiero que me haga mis abuelas Y no me hace mis abuelas ni lo ativo Le lo acabo de decir Con las ganas que yo tengo de tener un bisnieto o una bisnieta Esto ha sido completamente traidio Que lo he dicho, que muchísimas gracias por no ponerlo a dormir Y hacer el favor de ayudar a mi nieta en lo que podéis Para que tenga mucha suerte Es que es amor de abuela Soy abuela y tengo que decirles que va a ser Adiós 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 Adiós